este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos en la sección del bazar para mostrarle una opción muy alegre de vajilla de porcelana importada que se luce sobre un juego de comedor laqueado blanco con sillas tapizadas en eco cuero si hacemos una descripción pormenorizada le contamos que el mantel es anti manchas y es un excelente contratono con los individuales de pvc el juego es de 20 piezas para cuatro personas amalgamando lunares rojos y blancos platos playos hondos y de postre a los que se suman tazas y platos de té se sugieren como opcionales en composé los vasos cónicos con fondos de colores los bowls cerealeros servilleteros y servilletas de papel además de individuales de bambú se completa la vista con cubiertos de acero inoxidable de tramontina copas para postre frutera de dos niveles panera de eco cuero y taco con siete piezas de cuchillos y chaira damos una vuelta de página para ofrecerle islas desayunadoras de acrílico de colores con bases regulables de metal plateado también hay disponibles opciones de eco cuero mientras disfruta de las últimas imágenes le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en seis cuotas con tarjeta nevada todos los días en tanto los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con ahora 12 jueves viernes y sábado